Buenas, vamos a hacer ahora la tirada de cáncer general, más de 50, el número y el color. Vamos a ver, cáncer en general, ¿qué está pasando? Está soñando con alguien. ¿Vas a celebrar algo? Dice que el apego al pasado, tienes que dejarlo. Aquí vienen varias posibilidades para el picante. Ha venido algo que tú esperabas, bien lento, pero te van a dar posibilidades. Tienes la mente muy cansada de tanto esperar, de tanto pensar. Y estás agotada o agotado, pero después de que la marea esté bien fuerte, después se pone suavecita y no hay nada ni una ola. Así que está diciendo acá. Estás luchando contra algo, pero dice acá que vas a apurecer, que vas a salir adelante. Estás encentrada o encentrado en ahorrar y debes de hacerlo, para que se te cumplan tus deseos. Aquí hay mucho agotamiento, cansancio. También dice que hay veces que sueñas con sueños malos, no sueños buenos. Dice que debes de soltar todo aquello que te hace daño, todo aquello que te molesta. Quítalo de tu camino, quítalo todo. Y deja tu mente descansar. Dice que te cuides tú, que te ames tú, que te quieras tú. Oye. Dice que todo va a salir muy, muy bien. Dice que estás estresada, estresado. Pero debes recoger como un descanso, para quitarte una culpa que parece que tienes por algo que hiciste. También es como que, como que si, te hacen como reprendiendo, tienen represión contra ti. Y dice también que te calles, que no hables tanto. Vas a sentir la armonía, que es lo que tú quieres, la tranquilidad. Y además de eso, vas a renacer. Te vas a sentir como nueva, como nuevo. Aunque tienes miedo a hacer algo, tú lo vas a hacer. Tienes un vacío por dentro, como que si tus órganos, tu corazón, todo, esté ya de hierro. Pero dice que debes de fluir. Debes de fluir, ¿para qué? Para que te sientas como suave, ¿no? No con los músculos contraídos. Tu curación ya viene. Tu curación de los problemas. También dice que... Hay veces tienes una pena muy grande. Un dolor, ¿no? Dice que vas a tener la conclusión de tus problemas. Pero hay veces que te sientes que nadie, nadie... Te puede quitar esa angustia. También dice que los que te rodean no son personas buenas. Son hipócritas. Sea hembra o varón. Y tú cuando quieres algo, lo quieres intensamente. Y tú cuando quieres algo, lo quieres intensamente. Dice que los ancestros tuyos están al lado tuyo. Al lado tuyo, dándote valor para que puedas hacer algo. Que tú temes posiblemente. Dice acá que tú te vas a curar totalmente cuando te vayas de donde tú vives. Porque aquí dice que... Porque aquí dice que... Como que no dejes más... Como irte de donde tú estás. Si tú lo vas posegando, entonces lleves de irte de ahí. También dice que... Oye tu voz interior. Que te van a decir... Cosas que tú no sabes. Esos son tus muertos. Dice que viene abundancia. Abundancia, pero... Vienes también lágrimas. Tienes lágrimas. Como que... No quieres que nadie se intere. Tú vas a tener una nueva visión de las cosas. Y sale que viene tu éxito. Y tu guía, dante. Y tú vas detrás. Sabe que te vas a poner de verde. Pero dice que ya son las horas para algo. Viene como una pareja para ti. Posiblemente tu ambas gemelas. Tú te sientes mucha soledad. Demasiada soledad en tu alma, en tu corazón. Te sientes menos, ¿no? Como que tú te sintieras menos en el lugar donde tú estás. Pero... El lenguco tuyo dice que aquí está él. Que eso va a romper todas las talanqueras por ahí para allá. Y van a venir tus cambios. Aunque la gente no te comprenda. Aunque lo que tú digas sea un disparate, como dicen los demás. No es así. Sigue tu intuición. Sigue tu corazón. Porque esos cambios vienen porque vienen, ¿oíste? Y lucha. Lucha por conseguir lo que tú quieres. Y ten confianza en ti. Ten confianza en ti para que veas... Estás esperando mucho. Eh... Posiblemente alguien quiera quedar embarazada y... Y has esperado mucho también. Pero debes tener paciencia. Que todo llega. También dice que te han hecho con... Comparación. A como tú eras. A como eres ahora, hoy por hoy. Dice que hagas nuevos. Cosas nuevas. Y que sea muy estricta o estricto... En lo que es tus amistades y tu familia. Dile un amor muy bonito. Y que vas a tener el control total. El que no se ha suscrito, que se suscriban. Me dejaré su like. Que compartan. También, si quieren, consulta conmigo. Pueden hacerlo en más uno. Nueve cinco seis. Dos cero dos. Cinco nueve. Nueve tres. Vamos a seguir con... Ajá. Esta. Con cáncer. Cáncer en general. Cáncer en general. Viene como una pareja para ti. Bien estable. Y bien leal. Viene sueños y ilusiones. Viene... Mucha luz. Mucha claridad para ti. Mucho iré. Desenvolvimiento. Estás esperando a alguien del pasado. Que tú sabes que no va a venir. Así de fácil. Y también... Ajá. Y también van a tener propósitos contigo Alguien quiere algo contigo Posiblemente de amor Y viene Iré, vienen buenas noticias, viene sorpresa Y Iré principalmente, vamos a ver Vas a celebrar algo Algo que se te va a dar O una ilusión que tú tenías Pero aquí hay mucha envidia por eso No comentes nada a nadie Lo que te llega nuevo A nadie Ni a tu familia, ni a nadie Aquí sale también Que hay un sentimiento oculto Que hay mucho sufrimiento Y que necesitas Es como Esos perros están Porque ahí llegan Llegaron gente Porque están aborotados Bueno Aquí hay mucha envidia para ti Y también Debes de pensar todo lo que tú haces Hay sentimientos ocultos por alguien Hay brujería para ti, cáncer Para que no tengas ese nuevo comienzo Dice que tu viaje está ahí A pedir de la mano Viene el nuevo comienzo Y viene el embarazo Dice que viene un nuevo comienzo Con mucha pasión También Viene embarazo Posiblemente Las cánceres que no han tenido hijos Lo van a tener Viene una pelea Y Dice que sueltes las cargas Que no te pertenecen Porque acá Viene un cambio para ti Pero un cambio bien drástico Vienen acontecimientos muy fuertes Y cambios muy profundos en tu vida Aquí sabes que vas a tener que escoger entre dos Pero hoy por hoy Te encuentras sola O solo Como que te has viajado sola O solo Cuando más tú has necesitado No han estado ahí Bien iré y desenvolvimiento Dice que alguien se fue De una relación De un trabajo De una casa De un país Alguien se va a meter en tu relación O alguien se metió No puedes dormir por la noche Te tienes muy preocupada Preocupado Por algo Estás deprimida Deprimido No reconcilia No reconcilia el sueño Aquí va a haber un amor muy bonito También Va a haber una conversación De alguien Que tú encuentras muy bonito O esa persona Te encuentra bonito Así Hay veces Hay veces te pones Como Que nadie te quiere Que te olvidas Se olvidan de ti Dice que hay mucho amor Para alguien Tienes que tener cuidado Con los robos Dice que hay mucha friardad Con alguien Dice que Hay una persona casada Que tiene verdaderos sentimientos Por ti También dice que Viene avance Viene algo que va a avanzar a ti Te van a hacer propuestas Le hacías de trabajo De amor Pero Dice que Tú hiciste salgo Que a alguien no le gustó Aquí viene un amor bien bello Si no está allá Como que vas a pedir disculpas O te van a pedir a ti Dice que viene una mujer O un hombre casado A tu vida Que tiene verdaderos sentimientos Por ti Pero Alguien te vigila Ya tu corazón Lo tiene una persona Lo ató contigo Vas a ver una conversación Dice que Tú no te sacrificas Por más nadie Y haces muy bien Hay una persona Que es en mucho carácter O tú estás lamentando O la persona está lamentando O estás arrepintiéndose O estás arrepintiéndose De algo Estás pensando mucho Lo que vas a hacer Dice que Hay lamentación También firma Todos los papeles Pero Tienes que leer primero Para saber Qué es lo que tú vas a afirmar Porque puede haber trampa ¿Viste? Aquí también te viene Una pelea Posiblemente Sea de amor Dice que viene Un éxito Ante esperado Porque estás enamorada O enamorado De alguien Viene una relación Pero una relación Estable Duradera Y un nuevo comienzo Con alguien Aunque tú estás ya Que ni miras Para el lado Aunque tengas que hacer Una toma de decisión Vienen papeles legales Te van a dar opciones Pero Estás como muy herida Muy herido Por algo que terminó Vienen Vienen alejamientos Y Nuevo comienzo Nuevos giros Vamos a ver Vamos ahora para Los cáncer De más De más De 50 años Vamos a ver Qué viene Para ello Oh wow Dice que viene Una relación Que es prohibida También dice Que estás Como muy Muy intranquila Muy intranquilo Y Hay mucho dolor Por algo Que se terminó Cáncer En general Este 2022 Como viene Para ello Bueno Viene Ideas y desenvolvimiento También Viene Una Una persona Que Que es muy egoísta Es una señora Mayor Ya Hay mucha Friadad También Cáncer En general Vamos a ver Y viene Un amor Bello Para ti Un amor Precioso La relación Posible Este muy fría Para Para ti O para Esta persona Y sale Que hay Que hay Una persona Casada Que te quiere De verdad Ahora La marea Está un poco Revuelta Pero Todo va A coger Su Caudal Vas a tener Buena salud Y vas Y vas A guardar Dinero Tienes Que guardar Dinero Porque El que guarda Siempre Tiene Alguien Posible Te pida Disculpas O tu le pidas Disculpas A alguien Tiene una Pareja Muy estable Para ti Tu vida Está como En un desbalance Todavía No has Como Encentrado Bien Las cosas También Dice Que Como que Tienes deseos O alguien Tiene deseos Estar contigo Tienes Mucha sensualidad ¿No? También Te puedes Estar Satisfecha O satisfecha Porque Posible Lo hayas Resuelto Lo que Tú querías Pero Te vas A poner Más Alegre Oíste Y Vas A ver Como Una Reunión Con Una Persona Que Tú Querías También Viene Alegría Y Posiblemente Tengas Como Intranquilidad Por Alguien Que no Va a Venir Y Tú Lo Sabes Posible Haya Una Conversación Haya Una Conversación Con Alguien También Trabaja Trabaja Mucho Lo que Es La Relación Y Viene Una Transformación A A Tu Vida Que Posiblemente Sea Agradable La Transformación Que Tú Vas A Hacer Va A Ser Por Amor Y Tienes Que Dar Gracias A Alguien Que Tú Tienes Que Saber Darle Gracias A todos Los Días De Este Mundo A Una Persona O A Un Santo A Un Muerto Posible Estés Pensando En Hacer Un Negocio Y Quieras Tener Alguien Al Lado Aquí Sale Como Una Pelea Por Ser Lo Posible Y Posible No Puedas Dormir Por Las Noches Estás Desvelada Desvelado Hay Mucha Deprimición Posible Posible Es Que Te Roben Tienes Que Estar Con Mucha Atención Porque Te Pueden Robar Es Una Persona Muy Como Que Tienes Mucha Sabiduría Y Tú Sabes Cómo Entrar A A A Las Cosas Sin Ofender Y Sin Nada Entrar Una Conversación Y Como Que Las Ganas Así Rápido Aunque Hay Hay Arrepentimiento Por Pero Viene Un Nuevo Inicio Como Que Le vas A dar Una Nueva Aportunidad A A Que Es Tu Relación Puedes Quedar Embarazada Y Se Caiga Hay Un Alejamiento Ya Sea De Familia Como De Pareja Van A Tener Una Conversación Hay Un Propósito En Tratar Hay Habido Lágrimas Posible Como Que Te Hay Encontrado Sin Casa Sin Familia Sin Nada O Que No Te Han Ayudado Tampoco Como Que Tú Has Perdido El Poder Lo Has Perdido Algo Va Avanzando Para Ti Y Sale Que Leas Todo Lo Que Vas A Firmar No Firme Sin Leer Por Favor Dice Que Vas A Hacer Una Fiesta Que Vas A Hacer Un Viaje Te Vas A Hacer Una ambulanza Para Otra Casa Para Otro Estado Para Otro Pueblo Para Otra Tierra Y Te Critican Mucho Tu Equilibrio Va A Llegar Tu Equilibrio Es Del Pasado Y Vas Vas Tener El Triunfo El Triunfo Que Tú Quieres Tener Claro Que Si Está Como Que Saben Que No Vas A Que Vas A Hacer No Tienes Como Un Pensamiento Fijo Hay Muchas Tentaciones Vas A Tener Que Hacer Una Toma De Decisiones Vamos A Ver Que Te Dice Los Que Mensaje Te Van A Para Los Cáncer En General Expresa Tu Amor Adelante Hale Gestos Románticos Muy Pronto Decides Claramente Lo Que Quieres Para Que Te Llegue Ahora Mismo Dice Amor Verdadero Este Es El Amor De Tu Vida Dice Llamando A Tu Alma Tus Oraciones Y Afirmaciones Y Visualizaciones Se Se Ayudan A Unirlos Bueno Bueno Los Números Son El 51 El 6 79 54 67 Y El 34 Ahora Debes Deben Deben Anaranjado Dice Que Te Va Dar Mucha Vitalidad Y Más Fuerza Te Vas A Sentir Más Joven También Y Vas A Romper Un Tratado Que Te Han Mucho A Besos Para Todos Y Hasta La Semana Que Viene